hola 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 como están amigos y amantes de la barbería como están como están pero que bien señores yo acabé de hacer estos tres los quedan así porque el pelo es muy corto miren la prueba los dedos destrozados por la aguja de crochet no pude grabarlo pero vamos a hacer el corte vamos a hacer el corte para para que vean cómo queda entonces comenzamos con él ya saben no olviden de suscribirse señores si les gusta ver la manita arriba vamos a apoyar vamos a apoyarlo ambos el corte va a ser como como medio en punta porque a él le gusta que le de que se vaya cayendo cayendo en punto hay señores recuerden que coltado el pelo crezco es un poquito más diferente de pelo liso pero bueno ya hay otro viejo que yo le enseño cuando tiene más volumen de pelo como hacerlo en este como el miro es poco puede resultar que el masaje piense algo aquí hay hay un tema él se invita mucho se invita a cada carta con la máquina el pelo el pelo el pelo se le entierra mucho cuando va creciendo y ahí se nota lo que le estoy diciendo entonces esa esa partecita ahí la voy a lo que voy a hacer que la voy a dejar para ultimo para que ustedes vean entonces aquí agarramos el el uno donde esta la otra la gris esta esa es la misma lo que pasa es que la tengo en dos colores esa es la misma para que no se me confundan voy a agarrar la gris y le damos a medio a medio recuerdo el señor de que siempre uno tiene y tiene que ser en los cortes como líneas imaginaria línea imaginaria para que puedan ser el degradado el degradado un solito que pasó el pero 5 el 1.5 y le pasamos luego primero vamos a contestar quizá a mí se me haga un poquito más fácil hacer cortar este tipo de pelo fuerte yo me acostumbré a eso con esto fue el que yo inicié y con esto que yo he trabajado todo el tiempo perdón agarré el 1 con el 1 estoy pasando después del 1 del 1 gris de la media 1 acá al pelo crespo siempre uno tiene que darle en contra con la máquina la máquina en contra y eso se le hace porque así así queda mejor no ser pelo liso pero la mejor me dice que le estoy pasando el peine no se le puede pasar ni el peine por ahí porque se necesita mucho entonces tengo que hacer unos remedios caseros para poder tratar de combatirle eso a él pues si no vamos a hacer todo el tiempo ven que con el 1 con el 1 prácticamente con todo cuando el pelo cuando el pelo este tipo de pero está corto como como recién comencé con él se hace más fácil cualquier corte de pelo lo que hay que saber trabajar entonces la forma de trabajar no es tal cual la que yo lo que ustedes también y de y de seguro de seguro que le queda que ese corte le queda ni me quedará ni pero con su precaución traten de no subir traten de hacer la cosa despacio porque este tipo igual este tipo de pelo de maños cualquier error hace tremendo tremendo hoyo o agujero o se nota cualquier error que se le da a este tipo a este tipo de pelo por esto el pelo que se queda acá lo que va creciendo este pelo crece como como lo explico como bolita como bolita miren acá crece así entiende entonces para poder recordarlo bien hay que aplomarlo en la parte en la parte baja la de arriba uno se la va jugando con el degradado pero la parte baja hay que ir hay que ir puliéndola bien hay muchos que fallan con esto porque quieren subir todo hasta arriba entonces si lo sube todo hasta arriba no le queda bien digo yo encuentro que no le queda bien he visto que no le queda bien hay muchísimos hay muchísimos cortes que he visto creen que estoy haciendo el trabajo pero tengo mucho cuidado con eso para poder hacer las cosas bien matamos alineando cero 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 graduado a mi me gusta hacer mi video así aunque queden largo sin editar porque siento que las personas que lo ven saben van a saber lo que van a hacer cuando se presenten dificultades como a mi se me presentan ¿me entiende? esto es algo esto es algo real porque no es lo mismo que yo vengo y le den los tres pasos tres pasos tan 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 y no vean y no vean el proceso en sí o lo que se presenta porque se a todo valvero algunas veces se le presenta dificultades haciendo un corte que tiene que arreglarlo entonces procedemos sin peines a darle donde más o menos uno crea entonces se hace el juego con cero graduado abajo y después en contra ahí a favor y luego en contra eso es cosa para poder poder como pulir más lo que es el degradado como le dije este es uno de los este es uno de 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 los tipos de pelo más más difícil en lo que es la barbería de los colegas que que también no lo olvidan lo pueden lo pueden lo pueden decir si es fácil o es difícil porque alguna vez uno hace el corte termina el corte y está nítido no lo ve nítido y de repente le ve otra cosa por lo que le dije de del pelo que crece tipo pimienta esa era la palabra que ahorita no se me fue se me fue se me dijo pero es un pelo tipo pimienta si o no si o no si está muy complicado complicado esto lo mando para la verdad esto es una ayuda para dar tu conveniencia recuerden siempre el juego de la vida con lo que es el cero de la máquina y el el cero gradual el cero es palanca arriba siempre hay que jugar con eso para hacer hacer matar la línea bien y arreglar cualquier de perfecto ahora vamos a montar mi mamá para terminar el cero sin entrarlo mucho para verlo siempre cuando yo estoy marcando lo marco que quede en esta esquina de la heja o a mitad dependiendo dependiendo porque hay hay cabezas frente que se meditan hacerlo adelante hay otra que siempre siempre va a ser atrás siempre hay que hacerlo atrás ya está en la hoja niña ya está en la hoja niña no sé si notan ahí ve que la piel de él es como muy sencilla ahora vamos a montar la hoja niña anne un salto que va a ser entonces ahí ya marcado con la máquina lo que vamos a concluir con el cerquillo normalmente entonces señores recuerden suscribirse el que no está suscrito el que si está suscrito denle una manito arriba síganme en instagram ahí respondo todas sus preguntas y vamos con esto el cerquillo ya como está marcado lo que tengo que hacer es limpiar la parte que no va yo lo marco siempre porque aún tú marcándola si tú ves cualquier de perfecto puede arreglarlo porque la navaja ya que hace la definición real no sé si me entiende pero cuando tú marcas después puede arreglarlo si si hace cualquier fallo y le vamos a marcar igual la ceja no dejaré eso de la navaja para otro vídeo pero lo voy a subir primero que éste y aquí con esto prácticamente ya concluimos el corte y aquí con esto está concluido está terminado como que van a lograrlo esto esta parte lo deje así porque le voy a hacer algo le voy a poner algo y hasta aquí el vídeo de hoy mi gente se despide de ustedes antes se va a volver el show no no no